Normalmente, los apasionados por el running salimos a entrenar por las mismas zonas, haciendo los mismos recorridos de siempre. Lo cierto es que Buenos Aires aloja en toda su extensión plazas, circuitos y calles conocidas, y otras no tanto, que pueden ser ideales para hacer ese tipo de entrenamiento que estás buscando. Te invito a recorrer conmigo en nuestra ciudad y conocer esos espacios icónicos desde un punto de vista diferente. Hoy vinimos a recorrer el Circuito de Bellas Artes, comprendido por la calle Augia, y las avenidas Figueroa Alcorta, Avenida El Libertador y Pueyrredón. Es ideal en su circuito de 1200 metros, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con una triatleta profesional, con Brenda Rosso. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo profesionalmente? Y la verdad que te podría decir muchos años. Toda mi adolescencia estuve 7, 8 años compitiendo en natación, y ahora en el triatrón estoy hace 6 años. En el 2017 tuve la oportunidad de poder entrenar y competir en Europa, en Italia, y formé parte de un equipo y ahí es cuando dije, es por acá. De todas las disciplinas, ¿cuál es la que más disfrutás? Disfruto en realidad las 3, pero en este último tiempo te podría decir que es el running, porque es una de las disciplinas que más me cuesta, y cuanto más me cuesta tengo más ganas de superarme y poder ver los logros de todo el sacrificio y todo el entrenamiento es como que vale la pena. ¿Cuál fue el evento, la carrera, la competencia que más te desafió? Yo creo que fue el triatrón de La Paz por las condiciones climáticas y el circuito que es bastante duro. Es desafiante, pero es hermoso. ¿Cómo te motivas cuando ya no das más? ¿En competencia o en entrenamiento? En los entrenamientos poniéndome objetivos a corto plazo y en carrera poniéndome palabras claves, pero siempre positivas. ¿Cuál es tu top 3 de zapatillas basics? Para competir las Magic Speed y para entrenar las Cumulus y las Nimbus 25. ¿Cuál es tu top 3 de zapatillas basics?